El nuevo mundo político que iba a desafiar al imperio nació de los ideales de la revolución francesa, de las nuevas aspiraciones del pueblo a la libertad y a la emancipación, algo irreconciliable con la idea misma de imperio. Los griegos fueron los primeros en cuestionar el yugo otomano. En 1821 estalló una revuelta. Muy pronto se convirtió en una auténtica guerra de independencia. El sentimiento de una identidad griega existía mucho antes de que comenzara el siglo XIX. Se fundamentaba en la herencia de la Grecia antigua y, sobre todo, en la religión cristiana ortodoxa. Ese sentimiento de identidad era compartido por la totalidad de los cristianos de los mexicanes. De modo que, ya fuera por la religión, por la lengua o por la educación, puede decirse que la identidad griega fue dominante durante mucho tiempo entre las poblaciones cristianas del imperio otomano. Con la revolución griega, los cristianos ortodoxos del imperio surgieron como un pueblo con una lengua y una historia, una nación griega que aspiraba a ser un Estado independiente. Un ejemplo para las otras minorías del imperio para destruirlo desde dentro. Los enemigos lo comprendieron. Con la excusa de proteger al pueblo cristiano oprimido por el imperio musulmán, Francia, Gran Bretaña y Rusia apoyaron a los independentistas griegos. Todos querían los territorios otomanos, tanto en Europa como en Oriente. Grecia, en el centro del Mediterráneo, ocupaba una posición estratégica, especialmente para Rusia, que ambicionaba controlar los estrechos del Mediterráneo. En 1829, Francia, Gran Bretaña y Rusia negociaron en Londres la independencia de la independencia de Grecia. Una independencia que iba a cambiar el destino del imperio. Supuso el inicio de las insurrecciones que marcaron todo el siglo XIX e hicieron que el imperio otomano perdiera los Balcanes.